El lab CAPTAL Hola, soy adoptado y sus abuelos también te pete no me caen por la escalera pero aún es más largo, joder madre uno más largo primo bim 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 ego bim ostia y como se jugaba esto tío no 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 en dos golpes ha estado chevere no le ha dado un gatillazo que te pasa la paja de hoy ha sido fuerte el gorro lo unico que hace es mirar a quien se ha caido por la escalera de pequeño que coño mirad detras esta jacri a la derecha es verdad EL PELUCA SAPE no mentais loco no tio la meto de nacheri soy jesucristo hola donde va hermano adios que cojones quien es ese señor este va a ser complicado quien es ese señor ese es nick casi decapitado casi se nos cae el POU me han hecho un clip que se llama casi se nos cae el POU joder tio quitate el POU a medio ya no puedo tirar no te estas dando cuenta pero yo a donde voy hay que darle muy suave hay que darle muy suave hay una rebabilla ahi y te hace saltar hola Mufasa wow oh amor de pelotas Andy, Andy, Andy yo, 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 yo me tienes que armar como un escala tío esto es una mierda rampa loco que es tirar un poco menos fuerte menos fuerte ya esta ok hay coño adios hasta luego vale coño por fin este es el fantasma es verdad Este es el fantasma decapitado John decapitado John decapitado era, ¿no? Joe Sanchez quedó No sé, yo no me acuerdo de Harry Potter No, Nicholas Kane Bueno ¿Quién brilla tanto, tío? Yo, porque voy con la L Eres un pillote Eh, quien me ha chocado, tío Hola, yo No me lo puedo creer Hola Ah, que era una timada Que simplemente tirabas fuerte y ya está Era todo un engaño Ah, que era el fondo Loool Era todo un engaño It was a trap Igual no te cuenta, eh Si notas al agujero Harry No, tienes que entrar Tienes que entrar por cojones ¿Qué os pasa, novias? La ha mollao la cabeza, tú FBI Open up Toma Toma, ama wizard Toma Amma wizard I'm flying You will come for I shall place the saucer hat on your head Hay que entrar por el... Mira, le voy a pegar al Dumbledore en la cabeza Y voy a marcar Aquí hay mucho coloque Gracias ¿Cuál es el bueno? Vale, el verdad No te dejan salir Vale, ve No Me ha metido en Slytherin, será mierda Oh Estamos Slytherianos Hola Mierda, me he pasado Son dos culebrillas Hola, Telen Tú eres tonto Vamos a hacer el tiro épico, chavales Es que hay un puto muro, tío La lefita de Galita ha entrado rápido La lefita de Galita ha entrado rápido ¿Y por dónde, coño? Ah, que hay que entrar por el puto Por el gorro, retrasado ¿Quién me dice que soy? Coge, coge uno El de la izquierda es de la izquierda Soy half el paz seguro No, vas pa' Ravenclaw Uy, uy, vas pa' Ravenclaw Uy, va No, 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 no Para la derecha Havelpam Havelpam Se lo ha dicho ¡Hauppam! Enhorabuena, eres rey Me lo ha dicho un borraco ¡Hauppam! Hostia, a ver Ah, que cada sombrero tiene su... Sí, sí, tiene su agujero LOL Pues hay que decir que... Sabía que me iban a dar puto havelpam Sí, la verdad que sí Tío, me la estoy jugando, en verdad Ojo Mira, Snape ¡Señor Snape! Eso era un señor Tirojotan Vale ¿De aquí a la izquierda qué es? A la olla Coño, está el señor Snape Para hacer resolución No lo voy a hacer Así que lo voy a meter al fondo Y ya está Miradme, loco ¿Cómo va? Sí, la quiero meter en la olla ¿Esto qué es? ¿Has hecho lo mismo que yo? Solo que... Pero un poco más de... Tienes que pegarle un par de... Tengo todo el día, Celent Yo también ¿Dónde estáis? No voy a dejar un gilipollas Yo no soy el tirón ¿Y por qué lo haces por la forma difícil? Porque nos quería... Nos gusta experimentar, Serfi No somos unos tryhards Con tu sexualidad Sí, también Pues nada, yo te dejo experimentar Con toda la sexualidad Que tú quieras ¿Qué pasa? ¿No, Ne? Que se ha quedado A la rebabilla, ¿no? Me gustan los 10 tiros que he hecho Me representan 80.000 millones de putos portales, loco Me representan los calderos Son como unas follas Que me dan en el culo Date rebote Y me rebotan Venga, tú podrías meter la... Ah, no, se quedó Ojo, se pone a la que no le Si queda sin golpes, yo creo Ojo Estoy fatal hoy El puto Quidditch Hoy no es mi día Qué mal estoy, eh Estoy muy mal, tío Uy, qué mal estoy hoy Es chungo esta güey, eh Ahora, coño Yo le he hecho mal Tenía que haber saltado más A ver, a ver Y ahora le da flojo Ojo Estoy fatal, loco Eso es que estoy doble Vamos, coño Venga, joder Qué mal lo he hecho Va mal yo Que llevo 44 Si remonto esto, chavales No 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 sois cazadores, eh No golpeáis bien el cuafle Sois tontos ¿Sabes? Porque yo soy bloqueador Payaso Cómeme la polla No existe bloqueador Tonto Yo soy Que existe, tonto Yo soy Superman Es el porteo Mira, mira, mira ¡Flashers! ¡Ay! Uff A mí me mata a golpear No eres el que golpea La puta Pues yo sabes que soy Bilipollas Sí No existe bloqueador Tonto Sí existe No existe Existe Chechu Cállate Cállate que seguro que eres el... Me la vi, dice Leete los 7 Bueno, los 8 También me los he leído Uy, uy, uy Esto huele a cópires Por eso siempre quito la música Pues a mí me gusta suena la música, eh La verdad A ver Si la meto ahí Desde aquí Guau, niño Ah, vale Que son las escaleras Jaja Fuck you, guy Vale, vale, vale Hay que mantenerla bien Guau Eso dijo ella Te viene la remontada, chavales Eso es Vale, vale, vale Si remonta, regala su... Aaaaaa Sigüeña La tengo que regalar yo No sé yo Moco No sé yo sabré eso Ah, yo que sé He visto el palo ahí Ni hubo pa' dentro Joder, joder Venga, clávala Pero con cariño Venga, Beko Mira, mira, ole, ole ¿Qué haces? A ver Con delicadeza, tío Es virgen Es virgen Trátala con amor Métela y sácala Métela y sácala Oh, madre What the fuck Si, si, si En espectador se ve muy rambórico Eso es el local Las movimientos Mira, aquí me mataron ¿Qué coño es eso? Troll en las manmorras Hay un troll de manmorra Nueva El troll es Rish No, el troll es tú Que eres más feo Ya, pero Wigardium le vioza Hijo de puta Hola ¿A quién le hemos caído encima? Creo que es posible Al troll Ah, el troll He hecho Beardier Le vioza, le vioza O sea, que somos una maja Yo creo que se puede remontar De momento al Jozan Ya lo he adelantado Por normal Si soy un puto Para esquela No te preocupes Ah, pues Toma 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 Ah, cada vez que entra una pelota Es Wigardium Le fosa Eh, eso que son Dementores What the fuck Pues sí Y te echan pa atrás No sé lo que son Pero te echan pa atrás No, esa es la niña De El Bancho La Myrtel La Myrtel La Llorona Si te digo que literalmente No me acuerdo de nada De esto Yo a la gente de Harry Potter Me las veo todas Es que a mí la verdad Harry Potter me la peló bastante Una vez cada dos años A mí me encanta ¿Ha pasado? ¿Por qué? ¿El Evo? ¿Por qué? Loco Me gustaría que La puta fantasma de mierda Me dejara pasar de una puta vez Gracias Mira, hombre Lléname el vaso Por favor Por favor Que sea Dos copas Dos copas No hubo una ¡Mierda que no llego! Me corre el saltito ¡Empújala, Llorona! La Llorona Buena Esta es de mi Llorona Cojones ya, hostia Llorona, Llorona, Llorona ¿De qué era eso, loco? De Coco Es peliculor, eh Coco ¡Puto peliculor! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El trickshot! ¡Coma, Coco! La verdad es que es un peliculón Ese sí Muy peliculón Yo necesité 20 minutos Para recuperarme después de la peli Hostia, no, no Y la berrada que te echas en medio de peli ¿La tienes metida? ¿La tienes metida? ¡Hostia, no! ¡No me la contó! ¡Oh! ¡Shit! ¡What! ¡Shit, boy! ¡Salta, salta, salta! Ya está Ya, ahora sí El Serpi no sabe ni meterla, tío Pero si estaba dentro Ya, eso es lo que dicen ¿Qué va a pasar? ¿Por qué ha rebotado? Mira, Aragón No, no ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡Hija de puta! Hubiera sido interesante Pero bueno Voy a hacerlo desde aquí ¡Quieta, quieta, quieta! Yo hice A mí me salió un texto precioso Pero nada Es que es muy complicado Hacerlo desde el spawn Desde aquí Sí, no, no Este mapa es de los de... ¿El servidor lo ha hecho? ¿No te digo más? Sí, yo casi No te rayes Y sin colocarme Desde el spawn ¡Holante! Y la araña, tío Yo la verdad es que sin droga esto no lo hago Es que sí, exacto Necesito droga, parece ¡Epa! Necesito droga Bueno, más o menos Sí, bueno, la arma Explota, explota La llorona ¡Llorona, llorona! ¡Joder me la polla, llorona! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Uff! Está complicado, eh ¡Spiderman, cabrón! Tengo que hacer... Tengo que hacer todos hoy en uno Hostia Ha sido complicado Hola, yo están Hola Y más en esta ¿En esta he hecho cuántos? He hecho seis Diez Eh... Oh, Dios mío, Voldemort I am Lord Voldemort ¿Y dónde tengo que meterla? Vale, vale Hostia, en la serpiente Me choco contra Voldemort Bueno Pero Voldemort no tiene pelo Sí, que me quedo pillado los pies de Voldemort Este es Voldemort de joven Hombre Bueno, en dos Es joven mort A ver, ¿cómo lo hacéis todos desde el spawn? Vaya, qué bueno esto ¡Ah, mierda! Yo no soy todo malo, así que Yo aseguro He rebotado en el borde de fuera Lo único que lo ha hecho desde el spawn soy yo ¡Mierda! Como me gusta que me lo traje ¡Ole! ¡Ojo! ¡Vaya! Y... Lefita se fue He rebotado en... ¡La metió desde el spawn! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Sí! ¡Y una polla! Ahora eres un moco ¡Ay! ¡Déjalo tuerto! ¡No! Si sigues así Me será más fácil, la verdad Te puedes hacer la tienda por el sombrero Ven, el sombrero Coge la derrota de los cobardes Coge la espada No sé qué ¿Te imaginas que fallas? ¡Uy! ¡Ole, pues era un tiro en verdad! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Eh! Por eso, tío, que tampoco era tan fácil ¡Ahí! ¡Ahí! Soy el mejor ¡Dementores! ¡No se ven! ¡Pero están ahí! ¡Hostia! ¡Me he pasado tres mapas! Soy una estrella fugaz Ah, vale, ahí está Soy una estrella fugaz Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, voy, voy No, 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 no No, tío No, no, la tengo que meter desde el principio Es que estoy tirando Muchas peces, tío, soy gilipollas Por hacerlo épico, tío Vámonos Wingardium le fossa Mira, a Harry, a menos a Harry Le han puesto en HD A menos el muñeco de Harry Está en HD, tío Sarta, sarta, sarta Sí, bueno, comparado con el peluca No me lo puedo creer Castigado de vuelta Uf, casi Mucho más fácil, güey No vas a llegar Bueno Yo la estoy intentando meter de una Sí, ya, claro Con el último golpe I believe I can fly I believe I can touch the muro You run out of strokes Wow Wow, esto, wow O sea, puedes intentar jugártela Hace... El fauce El fauce Fauce de barrio ¿Qué coño? ¿Eso es mi intento? Sí ¡Hola! Yo creo que esto no me da la pena ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo de puta! Tener cuidado con el pollo Que el pollo te mete unas hostias Madre mía, venga El pollo está enfadado, eh No, tío Iba de puta madre No, no, no Cuidado con el pollo ¿El pollo? El... Lo que coño sea Ah, vale, es el árbol Ahí está, venga El sauce de bolsador En verdad, tío Yo estoy al principio otra vez El sauce del cocainómano Mejor dicho Mira, pum ¡Pum! ¡Venga, hasta luego! ¡Baneado! A mí me ha visto, ¿no? Loco, ¿me dejáis pasar? Ah, ¿dónde la has metido? Yo la he metido desde el spawn ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Mientras tanto, la mecovisión Uy, va Casi Yo voy a... ¡No! Yo voy a hacer lo épico, ¿sabes? ¡Me cago en tus muertos! Ahora sí voy a tercero, eh Ojo Hostia, mete unas hostias en... En 81 Es muy difícil Quedan muy pocos ¡Cae, cae, cae! Sí, sí, no, ya está, ya está ¿Te imaginas que ahora te mete un hostiazo? ¡Ostia, lo he conseguido! ¡Uy! ¡Histia puta! ¡Histia puta! ¡No! ¡No, Harry! Te voy a matar Tengo un... No, vaya ¿Sabéis quién hay que meterla dentro del caldero, no? No, hay que hacerle... Hay que meterla encima de... Hay que darle... No, a la espalda ¡Tío! Se me ha bugueao, tío No, no hubiese salto Ya estaba ¡Se me ha bugueao, tío! ¡Perro! ¡Perro, movete, movete! No, para qué saltas, gilipollas Ahí está, birdie La cam, tío A chuparla, tío Es igual Tío, ¿quién me ha dado? ¿Quién me ha dado, tío? Vale, mejor así al final Estaba por culo Estándard Pues estándard es jodido también, eh Sí, porque el giro ese flipas, eh Yo le estoy cagando Que te cagas A chuparla, hermanos No, hombre, no ¡Ole! No ganaré ¡Ay! ¡Ole, que te he hecho lo conmigo! ¡Lo adoro! En serio, es más tiros Mesh perfectos Lo adoro Pues ya me he quedado Out of Strokes Vamos, lefita Lefiosa Todo lleno de fuerza No es la misma, coño No es lefita, es lefita Estaría guay Que siguiera todo en el mismo sitio Ya no es lefita Ahora si es Meshma Oye, fa frío No me gusta el frío, tío Ya me he dado cuenta Uopah Esto está tomando por culo de la vida, eh ¿Dónde, coño? ¡No! Me pasé, loco, me pasé ¡No! ¿Qué haces? Lefita, lefita, que voy Lefita, lefita, lefita No ¿Dónde sos ahí? Vale, coño No lo sé ¡Frena, frena, Magdalena! ¡Frena! ¡Frena, me cago en tu madre! ¿Pero Kiko? ¿Sigue yendo por ahí? ¿Para dónde se va? ¿Dónde se va? Hola, Yozhan Bienvenido al lado oscuro Hola ¿Qué se pasa a frenar? Mira, es el Aserky pegándose el castellazo con el nuevo FR Joder, gracias por tus buenos deseos, eh ¿Pero dónde coño es que ir ahora? ¿A dónde coño tenemos que ir? Mira, yo me la pegaba ahí en frente ¿Has visto? Está bastante bien ¿Qué coño es que hay que hacer? ¡Frena! Mira, para donde tiraba, tiraba Pero no sé dónde tiraba Eh, estoy mirando No, y le... Son gilipollas Ah, mira Estoy jodiendolo todo al final Ah, amigo Ah, te lleva el tirón Es que claro Ah Eres un mago, Harry Claro, es lo que tiene Vale, vamos a intentar hacerlo, wey ¿Qué haces, Erfie? Estoy desesperado ya Guau, es complicado No No, no puedo, tío ¿Y hago así? No, ni de coño No, es que tiene que entrar Ahí, run out of stroke Daniel, coño Ya, ya, no, ya, ya Venga, None Dale, None, dale fuerte ahí Y así fue como mantengo la segunda posición, pero voy al borde del límite Porque por ahí arriba no puedo subir, ¿no? Vale, tú sigo, ¿vale? Ah, lo normal, que más fácil Venga, None, duela ahí None, Ash Tengo que hacer la cosa rara Ya, ha visto que no, que no llegaba y ha dicho que va a hacerlo bien Va a hacerlo bonito Y ahora vamos a ver el pasado Es que esta mente, es que este mapa es una mierda para hacer cosas bonitas No El mapa mola jugar La buena idea estás tú Oh Muchas gracias No, son 50 euros Y yo borde Adiós, no borde no Dumbledore Tío, nada más que había, había que tirar para Dumbledore y ya Eh, el Dumbledore Que el Dumbledore ha tapado el huevo Eh, el Dumbledore ha tapado el huevo He botado encima del puto Hostia, el Dumbledore, tío Está en todo el puto medio de todo el mundo, tío Sí, tío Está un 50 euros ¡Horlo! La marqué ¡Horlo, la marqué! ¡Horlo, loco! ¡Cómo está bueno! El puto Podrían apartar el puto cadáver, tío Para poder marcar, ¿sabes? Porque el peluca es a P ¿Te has metido, tío? Sí, si le das en la... Pues yo antes le doy al borde y no me la metido Vale, esta es la buena Igual que ahí ¡Eh! ¿Con qué coño me he dado, tío? Es que es de esos mapas de mierda que ponen putas paredes, tío Por todas partes ¿Tío o qué? Sí, tío De hecho, no puedes parar aquí Sí, puede, sí No, no hay pared, no hay pared Mira Fugi Vaya mierda de mapa, tío Es lindo, pero es solo el uno No sé, tío ¡Ah! ¡No! ¡Esperia! Ya está Hamburguer Jessica, no me pongan los dientes largos Vamos el siguiente sábado, ¿te vienes? Ah, que me ha machado para atrás, vale, bien ¿Vais al mismo de la otra vez? Mismo, que no pilla mejor Bueno, a mí me pilla de puta madre Pilla, los dos pilla de puta madre Yo por mío, eh Ok, pues nada What the... ¿Ah? Habéis pegado todo con toda con las flechas Y mira que lo pone ¿Qué hay que hacer? Nada, más fácil todavía Vaya Yo hasta muérete No sé cómo la he metido, pero la he metido En el caldero de Rick El único jolinguan que me he hecho Ah, no, me he hecho otro Me he hecho dos, bueno Joder, me cago en Cristo, tío No, que me he caído ¿Imaginas que han ganado por esto? ¿Todos hacen más tiros? No, es imposible ¡Por fin! Yo no vi bien, eh ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¡Oh, favor! ¡Hija de puta! Ok No lo he visto Jessica, lo siento No me jodas, bro Llega tu puta vez, bro Díselo claro Dile que no le haces caso Que no merece la pena ¡BRO! El gatillazo, sape Yo solo tengo una rubia en la cabeza Yo sí De fita caliente no puede tener ¡Oh! Y son mis huevos Bueno Y recuerda Si quieres apoyar el canal Y además disfrutar de tus juegos más baratos Compra en G2A a través del link en la descripción Gracias